Lente Regional, noticias y opinión. A las 9 de la mañana tenemos la Asamblea General de Accionistas para presentar los resultados del año 2022. Importantísimo invitación a todos los accionistas de CERBAF para que el 24 de marzo a las 9 de la mañana nos veamos en el Hotel Andinos para participar del informe de gestión y pues la presentación de los estados financieros, el informe de la revisoría fiscal. Y pues todos y cada uno de las participaciones que podamos hacer para el fortalecimiento de la empresa en todos sus áreas, en el área administrativa, comercial, técnico, operativa y básicamente en la visión de la empresa. El gerente de la entidad precisó que son buenas noticias que se tienen referente a los resultados que se lograron durante el 2022 y que se espera que sean aprobados varios proyectos para el 2023. Sí, efectivamente la empresa dio unas utilidades por encima de los 300 millones de pesos y eso lo vamos a presentar en la Asamblea. Tenemos varias propuestas, vamos a hacer una reforma estatutaria que va direccionada también al fortalecimiento de la empresa y que para el futuro de la empresa va a ser de mucho provecho. Es importante que todos los accionistas estén presentes para que den su aporte también y podamos entre todos sacar adelante a Cervaf S.A.S.P. Hace más de 30 años que la empresa Cervaf presta sus servicios a los florencianos. Con la Cámara de Berson Moya, Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Rumguaro de Oro, prende la rumba. Consúme lo nuestro, empresa caqueteña.